Hola queridos amigos, hoy domingo 3 de septiembre de 2023 se corrió la novena etapa de la vuelta a España 184.5 kilómetros entre Cartagena y Collado de la Cruz de Caravaca El ganador fue Leonard Kama, el australiano del Bora, con 4 horas 28 minutos 59 segundos seguido por Mateo Sobrero, el italiano a 13 segundos y Christopher Hum a 1 minuto El primer colombiano fue Ine Rubio en el puesto 28 a 3.33 del Movistar 29 de Santiago Vitrago del Barena al mismo tiempo 44 de Sergio Higuita del Bora a 7.55 119 de Diego Camargo de la Educación Fuerza a 16.46 152 Egan Bernal del Ineos a 18.01 y 153 Juan Sebastián Molano del UAE a 18.12 En la general continúa del líder Seq Kuz del Jumbo Wisma con 35 horas 23 minutos 30 segundos seguido en el segundo lugar por Mar Soler del UAE al 43 segundos y tercero Lenny Martínez, el antiguo líder del Upama a más de un minuto El primer colombiano en la general es Ine Rubio está en el puesto 16 del Movistar a 5 minutos 8 segundos 17 de Santiago Vitrago del Barena a 5.40 30 de Sergio Higuita del Bora a 22.33 52 de Egan Bernal a 43.14 79 de Diego Camargo de la Educación Fuerza a 1 hora 2 minutos 57 segundos y 144 el último de los colombianos Juan Sebastián Molano del UAE a 1 hora 37 minutos Así van pues los colombianos en la Vuelta a España queridos amigos, mañana hay jornada de descanso Chao, chao, Dios los bendiga